Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad Apretada entre los dientes alguien cantó no va más Con los párpados pegados por un sueño postergado nos cansamos de luchar Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta, la sonrisa cuesta más ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína Y con el precio que tiene, este lugar me conviene Gente fina, delincuente Algunos ya diputados Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan Ahora cronace pan Pastillas La última esperanza negra Podés pedirle pastillas a tu suelda No me digas la verdad No me mientas Ya me di cuenta que no es lo que era De eso se da cuenta cualquiera Ha empezado después de las rosas Ves a través de las cosas En nuestra vida real siempre fuimos decadentes Tuvimos la libertad apretada entre los dientes Alguien cantó No va más No va más No va más